Bueno amigos, muchos no conocen el modo sinérgico en el proceso MIG-MAG Ya vamos a ver de qué se trata Esta es la máquina de proceso MIG-MAG de la marca YASIC Es una máquina multiproceso Tenemos proceso TIC, proceso MMA adicional Pero la máquina especialmente viene para proceso MIG Esta es la referencia, una MIG-200D La cual nos trae un parámetro muy interesante Que es el parámetro de modo sinérgico Ya vamos a ver cómo funcionan Listo, vamos a pasar a hacer las pruebas Este equipo tiene dos modos de manejo Tanto manual como sinérgico Ya vamos a ver acá Cuando se activan estas dos pantallas Ya tenemos modo sinérgico Y acá modo manual ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Siempre el diámetro del electrón que estemos trabajando En este caso estamos trabajando 0.8 Alambre sólido Tenemos un gas de protección de 100% CO2 ¿Por qué lo debemos tener en cuenta? Para ingresar esos parámetros en el modo sinérgico ¿Cierto? Y aquí vea Aquí tenemos Se nos desactivan las dos Modo manual Tenemos que mover las dos perillas En modo sinérgico Ya con una perilla Movemos los dos valores Ya la máquina se calibra Pero esto se calibra dependiendo a qué Tenemos que tener en cuenta El diámetro de nuestro electrodo Y el gas que debemos utilizar Entonces estamos trabajando Electrodo 0.8 Ya acá está establecido Y estamos trabajando 100% CO2 Ya si ustedes quieren profundizar más en el tema En el manejo de la pantalla Les vamos a dejar el link Para que vean el siguiente video Donde vamos a hablar simplemente de la pantalla De los botones que hace cada uno En este caso ¿Qué queremos presentarles? La diferencia entre modo manual y modo sinérgico La facilidad que nos da la máquina De trabajar este tipo de soldadura Que es el proceso MIG-MAC Listo Vamos a ponerlo en modo manual Ya vemos que aquí tenemos Que graduar manualmente El voltaje Vamos a tenerlo en 18.5 Y vamos a trabajar En metros por minuto La salida del alambre Listo La velocidad Vamos a ver qué tal lo hace Vemos que lo hace mal Ya aquí ¿Qué entramos a hacer? La gente que de pronto está iniciando en el tema Pues se le va a complicar A la hora de hacer la calibración de la máquina Porque ya tiene que entrar a mover las dos perillas O una sola A calibrar si está saliendo muy poquito alambre O mucho alambre Bueno ya eso depende pues De cada uno Ya aquí pasamos al modo sinérgico Y lo vamos a poner en los 18.5 Simplemente movemos esta perilla Hasta que nos llegue a 18.5 voltios Listo Ya tenemos los parámetros Con los que estamos trabajando Y no tenemos que hacer más Soldar y la máquina lo va a hacer muy bien Y ahí es dependiendo El tipo de material De espesor Pues vamos a simplemente Mover como siempre Una sola perilla Ahí está muy alto Entonces lo podemos Materiales delgados Ahí podría ser Vamos a ensayar en este Un calibre 20 Y vamos a ver Que tal lo hace Vemos que lo hace muy bien Entonces para el modo sinérgico Siempre vamos a tener que Tener en cuenta El diámetro del eléctodo Y nuestro gas de protección Listo Entonces ya vimos acá La diferencia Y la facilidad que hay Entre el modo manual Y pasarlo a modo sinérgico Adicionalmente a esto ¿Qué pasa con esta primer perilla? En este caso Esta máquina nos ofrece Poder graduar este voltaje Para las personas Que ya tienen experiencia Y de pronto Van a trabajar En una posición Ascendente O posiciones planas Ah no Lo quiero con un poco más De voltaje Sin mover la salida Al alambre O el amperaje Entonces con esta La máquina nos ofrece Tres voltios hacia arriba Para una calibración Mucho más fina O igualmente Tres voltios Negativos Hacia abajo Listo Esto es muy bueno Para las personas Que ya tienen Un poco más de experiencia Pueden calibrarlo De un modo más Más fino Ya las personas Que están iniciando Pues pueden empezar A regular su máquina Y de a poquito Aquí le podemos poner Un voltio más Y la máquina Lo va a hacer bien Adicionalmente A esto Tenemos la perilla De la inductancia La cual nos va a dar Un arco mucho más suave Cuando la tenemos alta Ya vamos a ver La diferencia O la vamos a tener acá En mínimo Va a ser un arco Mucho más fuerte Bueno Lo tenemos acá En mínimo de inductancia La cual nos va a dar Un poco más de penetración No es mucho la diferencia Pero ¿Dónde va a estar la diferencia? En el chisporroteo De la soldadura Va a ser un arco Muy fuerte ¿Listo? Cuando lo pasamos A más inductancia Va a ser un arco Mucho más suave Un poco menos De penetración Pero no es mucho Ya vamos a Vemos un arco Mucho más suave Un cordón mucho más Más presentable Un poco más bajo No tan abultado Va a ser un cordón Un poquito más ancho Cuando lo tenemos En máxima inductancia O lo podemos manejar En un estándar Que es como Lo que viene En todas las máquinas Que no traen Esta perilla Para poder Graduar menos O más la inductancia Entonces ahí va a trabajar Igualmente Va a trabajar En un término medio Bueno amigos Ya llegamos al final De nuestro video El día de hoy Vimos la diferencia Que hay entre Modo manual Y modo sinérgico En nuestra máquina YASIC MIG200D Lo invitamos A ver el video Donde hablamos Más a profundidad En la función De cada botón De nuestra pantalla Las perillas Los invitamos A que se suscriban A nuestro canal Nos dejen su like Compartan el contenido Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima